Saludos compañeros de estudio, nos encontramos en el barrio Cristo del Consuelo, en el cual por los motivos de la lluvia se han originado excesos de daños en las calles. En este momento vemos que se encuentran maquinarias del Consejo Provincial realizando trabajo de recuperación de las obras. Aquí estamos junto con el vicealcalde, alcalde subrogante del Cantón Puerto López, el licenciado Cínero Miranda. En este momento vemos que están maquinarias trabajando en conjunto con el GAC municipal ¿Cuál es el proceso que se va a generar ahora? Bueno, es importante destacar que nuestro aliado estratégico, el Consejo Provincial de Manaví, nuestro prefecto Mariano Zambrano, nuestra viceprefecta y todos los técnicos nos están apoyando en este caso con sus maquinarias, pero en esta ocasión hemos logrado sensibilizar mucho más al compañero prefecto quien nos está enviando dos equipos de afirmado. Es decir, hay dos motoniveladores, está una cargadora, están cuatro volquetas, está un rodillo, un carro abastecedor y nosotros adicional estamos poniendo también el bocap, estamos poniendo la gallineta y nuestras dos volquetas. Es decir, hemos en esta ocasión consolidado un equipo de trabajo para que trabaje justamente en las calles que están tremendamente afectadas. Ustedes pueden ver, hay mucho lodo, hay material que realmente no sirve, entonces está contaminado todo este sector y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas maquinarias ha dispuesto el Consejo Provincial para esta obra? Bueno, son algunas maquinarias, ¿no? Estamos hablando de casi un equipo de 10, entre volquetas, cargadoras, motoniveladores, rodillos y unidos a nuestro equipo esto consolida lógicamente lo que la gente estaba reclamando que es el tema de obra. Esto no es fácil hacerlo, todo esto demanda recursos y estos recursos pues hay que buscarlos. De igual manera estamos con los compañeros concejales trabajando de manera conjunta, mejorando la parte administrativa, el señor alcalde como ustedes conocen ha tomado una licencia y nosotros pues tenemos que este barco cuidarlo, tratar de fortalecerlo y eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo el propósito de mejorar los servicios, de mejorar nuestras calles. Durante el proceso de licencia que va a tener el alcalde, el señor Miguel Plúa, vamos a ver junto con usted y los concejales del Cantón Puerto López trabajando juntamente con el pueblo del Cantón, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos eligieron como concejales para legislar y fiscalizar. La obra pública es exclusiva responsabilidad del burgo maestre, del señor alcalde. Sin embargo, en esta ocasión y en este periodo administrativo, el señor alcalde ha tenido el respaldo y tiene el respaldo de todos los cinco concejales. Estamos trabajando de manera conjunta todos, aquí no hay minorías ni mayorías, que es lo importante. ¿Que nos ha faltado obra pública? Sí, es verdad que nos ha faltado, pero son múltiples los problemas que tenemos al interior y esos problemas de a poco se van subsanando, no es mágico, no es fácil. Todo requiere esfuerzo, voluntad y sobre todo tener el respaldo económico para hacerlo. Sin embargo, poco a poco vamos saliendo a flote, vamos saliendo a flote en todos los órdenes y eso es lo que la ciudadanía debe saber. Y este es un trabajo que se va a seguir realizando en todos los barrios del Cantón Puerto López, ¿verdad? Efectivamente, hemos pedido al señor prefecto que todo este equipo se quede en estos dos meses, entre mayo y abril, perdón, entre abril y mayo, sí, efectivamente, y posteriormente se quedará ya un equipo mínimo, pero en estos dos meses pretendemos dejar expedita las calles de toda la parte central. Lo importante, compañeros ciudadanos y ciudadanas, no es solo el mejoramiento de las calles. Luego del mejoramiento de las calles viene la participación de nosotros, el tirar agua, el botar la basura a la calle, todo ese tipo de cosas, no conserva una calle en buen estado. Claro que hace falta bastante, claro que necesitamos que tengamos ya habilitado el alcantarillado, necesitamos que tengamos el alcantarillado fluvial, pero hasta mientras nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, ustedes y nosotros, por eso, en todo este sector vamos a hacer una reunión, después de que estén las calles en buen estado, para que con todos los ciudadanos podamos nosotros unificarnos y hacer un frente común para, de manera conjunta, conservar la calle. Bueno, esto es lo que podemos informar para estudio. Adelante, compañeros.